Bueno, vamos a comenzar con la plática de hoy. Mi nombre es Pedro Galván, soy director editorial de Super Guru y voy a apagar ahorita mi webcam para que no mal aprovechemos los bits y bytes transmitiéndose por el internet y asegurar que el audio se escucha bien y que la presentación está bien. Imagino que nos tardaremos unos 20-25 minutos con la presentación, es lo que yo espero, pero pues bueno, ya ahorita terminando podremos platicar más si es que hay preguntas. Entonces, mi webcam y comencemos. Esta plática trato de darla, pues una vez al año doy una plática rápida sobre qué es lo que veo venir para este año, qué es lo que veo de tendencias, tecnologías, prácticas, que creo que deben estar, de las que deben estar enterados los profesionistas de software para mantenerse a la vanguardia. Entonces, antes de comenzar, les hago una advertencia. La advertencia es que va a haber unas frases cliché en esta presentación. Y sí que comencemos con la primera frase cliché, que dice, no patines hacia dónde está el puck, patina hacia dónde va este. Una frase que le encanta, la dijo Wayne Gretzky, un jugador de hockey muy famoso, se supone que el mejor de todos los tiempos. No sé, si queremos tener éxito, tenemos que vernos hacia eso. Entonces, como les decía, varias de las cosas que voy a comentar, algunos de ustedes me dirán, no, Pedro, eso no es cierto, eso todavía falta, eso está muy lejos. Y sí, puede ser que eso no sea, esta situación no se esté dando, o no se vaya a dar inmediatamente, pero sí se va a dar en los próximos 12, 18 meses. Entonces, necesitamos estarnos preparando para mantenernos a la vanguardia. Entonces, siempre que queremos saber hacia dónde vamos a ir, primero tenemos que saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? Creo que como industria en general, la gran mayoría de las organizaciones, corporativos, nosotros, ahorita estamos en un momento como industria, en el que estamos haciendo una transición de la era de la información a la era de inteligencia. ¿Quiénes? A ver, levante por ahí quienes tengan más de, ¿qué será? Más de 30 años. Uno, dos, tal vez. Todavía hace unos, ¿qué será? Unos 10 años, se llama mucho este eslogan, las empresas decíamos, estamos en la era de la información, ¿no? La era de la información, la era de la información. Todavía algunas empresas lo usan, pero realmente ya estamos terminando la era de la información, estamos dejando atrás la era de la información, esta era en la cual consistía en recabar información, que estuviera disponible la información, internet, y disponible información al alcance de todos. Estamos dejando eso y estamos viéndose la era de inteligencia. La era inteligencia. La era inteligencia en lo que consiste es en, vamos a, en cómo usamos esa información y ese poder de cómputo para, pues para automatizar un gran número de cosas, para que las máquinas ahora sí hagan cosas que no habíamos contemplado que pudieran hacer. No habíamos contemplado, pero las veíamos muy lejanas y nos vamos a dar cuenta que están mucho más cercanas de lo que creíamos. Entonces, en este afán de dejar la era de la información, irnos hacia la era de inteligencia, uno de los principales o los aspectos finales de la era de la información es la digitalización. Nosotros tenemos acceso a información digital, entonces en el caso de la industria de publicidad, vino Google y cambió las reglas por medio de software. En la experiencia, vino Apple, cambió las reglas por medio de software. y una combinación de hardware. En el caso de las compras, vino Amazon y cambió las reglas por medio de software. En el caso de la industria de transporte, vino Uber, cambió las reglas. Entonces, como decíamos, estas empresas por medio de software han transformado industrias. Google la publicidad, Apple la experiencia, Amazon la venta, Uber el transporte, pongo ahí por ahora porque Uber se está moviendo hacia arriba. Como hemos visto que se la pasa experimentando, desde entrega de comida a transporte de carga, también está ahorita experimentando en otros países. Netflix, transformó la industria del entretenimiento, Airbnb, la del hospedaje. Entonces, todos, que común denominador tienen, que han usado software para cambiar las reglas de esa industria y tomar ventaja. Entonces, es por eso que muchos de ustedes escucharán a las empresas y a los proveedores y todos dicen, ah, transformación digital, transformación digital, tenemos que transformarnos digitalmente. ¿Qué es la transformación digital? Digo, hay muchas definiciones, pero básicamente, la que yo aplico es el conjunto de acciones derivadas del pánico que funden las empresas para que no les apliquen un Uber, Netflix, Amazon. Cuando una empresa dice, necesitamos transformarnos digitalmente, es porque necesita, o sea, es porque necesita adaptarse a las nuevas reglas del juego, usando software, para que no les pase lo que le hicieron a estas empresas, a sus competidores. Hoy en día, estamos, yo creo, yo veo que estamos entrando a una última etapa de digitalización. O sea, ya la información, mucha de la información está digitalizada, digitalizada, los documentos, las bases de datos, nos faltan algunas fronteras de digitalización, que es las que ahorita están generando mayor interés. Entonces, una de ellas es el blockchain. El blockchain básicamente es un mecanismo que nos permite hacer transacciones digitales sin terceros, transacciones digitales confiables sin terceros. Muchos, digo, quienes no han, me imagino que muchos de ustedes ya han leído sobre el blockchain, están enterados que es el blockchain. Si no, los invito a que estudien al respecto. Aquí les he compartido unos enlaces donde pueden conocer un poco más de información. Pero el blockchain básicamente lo que nos permite es hacer transacciones distribuidas de manera confiable, automatizada, rápida, a un costo mínimo, o sea, de menos de centavos. Hoy día, para hacer una operación, si yo quiero comprar, hacer una compra de comercio electrónico a una tienda, necesito, para comprarle a un comercio, ese comercio necesita apoyarse en una institución financiera, que es la que recibe un pago y luego le pasa el dinero al vendedor. Entonces, por ser ese intermediario, la institución financiera se lleva una comisión del 3 al 6%, dependiendo del mecanismo y todo esto. Entonces, eso complica si yo quiero hacer millones de transacciones automatizadas por conceptos muy pequeños, o sea, por conceptos que a lo mejor su costo va a ser un peso, pues no me conviene hacerlas con tarjeta de crédito, porque la comisión nos va a comer, nos va a salir más cara la comisión de lo que cuesta el servicio. Pero cuando tú tienes un mecanismo que permite de forma automatizada, confiable, sin un intermediario, hacer transacciones digitales, pueden suceder muchas cosas. Ahí en ese enlace que les compartí, hay ejemplos de donde se está experimentando usar el blockchain, se está experimentando usarlo para, básicamente para asegurar donde necesites hacer una transacción, entre terceros que no se conocen y no necesitan, no quieres que usen un intermediario, pues usa blockchain. Entonces, se está considerando usar para registro de propiedad, para venta de inmuebles, para votación electrónica, para transacciones financieras, para compartir música, para compartir cualquier bien digital. Entonces, los invito a que chequen un poco más, hoy día el blockchain, ya hay varias empresas que ofrecen servicios, o sea, blockchain as a service, entonces, entrenle, busquen cómo pueden empezar a aplicarlo. Hoy día, todavía durante 2017, estamos en un periodo de exploración, y a partir del año que viene, bueno, a finales de este año, en algunos casos, pero más que nada el 2018, ya veremos a muchas empresas implementarlo oficialmente. Entonces, noten que no he hablado nada de bitcoin, porque muchos, debido a que el blockchain básicamente surgió, o fue inventado para el bitcoin, hay gente que genera una equivalencia, pero realmente es algo distinto. El blockchain es un mecanismo que habilita el bitcoin, pero no nada más se puede utilizar para eso, se puede utilizar en N domingos. Otra frontera de la digitalización a la que estamos llegando, es la que nos da la realidad virtual y realidad aumentada, AR y VR. Lo que estamos haciendo ahí es digitalizar nuestras experiencias, cómo se va a usar, cómo se está usando. Digo, la mayoría de los primeros usos que se le ha dado es para entretenimiento, para gaming, para explorar mundos virtuales. Pero vamos a ver cómo, hasta el año que viene todavía, este año todavía no, pero así no, hasta el año que viene, vamos a empezar a ver ya aplicaciones en distintos sectores de realidad aumentada. Por ejemplo, Alibaba ya está piloteando una tienda completamente virtual, donde tú te pones un visor como un tipo cardboard con tu teléfono y navegas en una tienda, fijas los ojos en un producto, te sale información sobre ese producto, puedes elegir agregarlo a tu carrito de compras, vas caminando, sigues caminando, ves otro producto, ves la información, en fin. Entonces ya se están piloteando distintas aplicaciones de la realidad aumentada y virtual que van más allá del entretenimiento. Están en la parte de compra, están en la parte de salud. Es algo muy llamativo y que algunos desarrolladores dicen, ya, ya, ya tengo que entrarle. Personalmente, yo todavía no veo que este año vaya a haber cosas de impacto, todavía es muy caro y tiene muy poca penetración en el hardware, pero eventualmente sí va a suceder. O sea, el dilema con la AR y VR es que el costo de entrada todavía es alto. Entonces, ponerte ahorita a prototipo, si quieres un HoloLens para ponerte a explorar cosas, a ver qué desarrollas, no cualquiera lo puede hacer. Y hay otras tecnologías, por ejemplo, con blockchain, pues puedes comenzar a experimentar sin necesidad de adquirir ningún hardware. Puedes utilizar servicios que ya traen componentes básicos para utilizar blockchain, de Microsoft, de IBM, no sé si de Google, pero me imagino que también. Amazon también tiene un servicio de blockchain a ese servicio. Hay otro concepto que probablemente es como un término nuevo, pero imagino que lo empezaremos a ver, que es el de los mellizos digitales. O, bueno, no sé si mellizos o gemelos. No me acuerdo cuál sería el término correcto. Gemelo digital. Gemelo digital es una representación completamente virtual de un elemento del mundo físico. Quienes han utilizado software para modelado 3D, piezas industriales, básicamente comprenden el concepto del gemelo digital. Yo puedo agarrar y un producto modelarlo en 3D, indicar cuáles son sus propiedades físicas, sus materiales, y en base a eso yo puedo correr todo tipo de simulaciones de resistencia, de estrés, en fin. Entonces, lo que está sucediendo con esa tendencia, o lo que va a ser con esa tendencia, es que las empresas van a cada vez más representar sus activos físicos como digitales para poder correr simulaciones sobre ellos. Y otro ejemplo ya más a futuro de las cosas que nos falta digitalizar, pero ya estamos en eso, es el genoma humano. Vamos a exponenciar el genoma humano. Oye, Pedro, pero eso ya se hace. Sí, eso se hace, pero no a escala masiva todavía, pero así allá vamos. Hoy en día ya hay, se puede, el costo de que se coinciden el genoma, el DNA de una persona, es alrededor de 500 dólares. Había una empresa que lo hacía por un costo de mil dólares y acaban de anunciar que están tirándole hacerlo por un costo de algunos cientos de dólares, o sea, bajar más el costo y que tome tres días. Según esto, las expectativas es que por ahí del 2020, en unas horas y por menos de 50 dólares, cada uno de nosotros va a poder analizar, secuenciar todo su DNA y en base a esto básicamente tendremos una copia digital de nuestro genoma y podremos tener acceso a medicinas completamente personalizadas, a órganos clonados, personalizados para nosotros. Entonces, ¿qué va a suceder cuando la medicina llegue a ese punto en el cual tengamos fácilmente digitalizada toda la información de cada persona? Bueno, dejemos de hablar de digitalización y pasemos a hablar de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, ¿a qué me refiero? Gartner define, me gusta el modelo que usa Gartner en el cual ve tres grandes grupos de inteligencia, aplicación de inteligencia. Uno es el machine learning y analítica predictiva, que es básicamente cuando las empresas definen modelos predictivos que analizan datos para predecir tendencias o analizar operaciones. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, las empresas financieras hacen modelos predictivos para analizar si una transacción financiera es fraudulenta o no. Para en tiempo real poder analizar si una transacción financiera es fraudulenta. O para predecir un cambio en las ventas o en el clima o en, no sé, se pueden hacer modelos para predecir prácticamente cualquier cosa. Pero estos modelos predictivos. Otro campo de donde nos estamos haciendo más inteligentes, donde se está aplicando la inteligencia, son los asistentes virtuales, son las apps inteligentes. Entonces, cada vez más estamos empezando a ver apps que, por ejemplo, si yo tengo una cita en mi calendario y en esa cita en mi calendario pongo el lugar donde va a ser, mi teléfono automáticamente me dice, oye, ya es hora de que te vayas a tu cita porque es en 40 minutos y con el tráfico que hay ahorita eso es lo que te va a tomar como 30 minutos por lo menos llegar a este lugar de donde estás ahorita a donde tienes que ir entonces ve saliendo ahorita. Ese tipo de inteligencia que incorporan las apps al poder analizar o tener acceso y analizar información y contexto del usuario se están dando mucho. Es otra forma de aplicar inteligencia. Y por último está todo el grupo de las cosas inteligentes. Cosas inteligentes me refiero a qué es lo que sucede. Nosotros tenemos ya estamos acostumbrados a tener computadoras esas computadoras tienen acceso a datos esas computadoras pueden utilizar algoritmos para analizar esos datos y modelos predictivos pero qué es lo que sucede cuando esas computadoras pueden acceder pueden entender el mundo físico o sea qué sucede cuando una computadora puede ver y puede ver me refiero no a que no sólo a tener una imagen sino a perdón poder captar la profundidad en un cuarto poder saber a qué distancia está esa caja que estoy viendo saber a qué distancia está ese peatón que está cruzando la calle a qué velocidad se está moviendo el carro que va al lado de mí entonces de ahí surgen los vehículos autónomos que es ahorita una de las áreas más candentes en la industria de tecnología global la carrera para crear automóviles que se manejen solos ya hay ya se están piloteando ya por ejemplo Tesla ya tiene automóviles que se pueden manejar solos por cuestiones legales todavía necesita haber un piloto bueno un conductor sentado ahí aunque no esté haciendo nada pero eventualmente eso va a cambiar entonces qué sucede cuando las computadoras pueden entender lenguaje completamente natural qué sucede cuando yo puedo agarrar y decirle a una computadora oye porfa cambia mi cita para el dentista y recoge la tintadería y hasta la otra cosa arranca la prende el horno y comienza a hacer la cena entonces esa frontera nosotros teníamos una frontera en la que teníamos separadas a las computadoras aspectos puramente digitales pero en el momento en que las computadoras pueden influenciar el mundo físico y además pueden entenderlo porque entienden lenguaje hablado y pueden ver como vemos los humanos o sea en tres dimensiones y detectar distancias y colores y gestos de personas entonces eso es cuando ya se desencadena la creación de cosas inteligentes oye pero eso está muy lejano no está tan lejano como les decía ya hay vehículos autónomos ya hay robots que detectan los gestos de las personas y nada más de verte pueden detectar tu estado de ánimo realmente ya hay drones que obviamente también se vuelan solos que pueden hay robots de menos de ya hay prototipos de robots de menos de 500 dólares que brazos robóticos de menos de 500 dólares programables entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ya esto de no es que un brazo robótico es algo que cuesta decenas de miles de dólares y nada más las universidades o grandes empresas tienen acceso a ello ya hoy día ya hay acceso a ello por algunos 101 dólares muchos con software libre ya hay cámaras que este detectan sensores 3D por 100 dólares entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? los habilitadores ya están la pregunta es ¿qué vamos a hacer con eso? y hacia allá va un poco esta esta frase de Bernard Golden que leí hace poco básicamente lo que dice es para quienes hemos estado en TI ya que ya tenemos 12 10 años por lo menos en TI tradicionalmente la el principal cuello de botella a cualquier proyecto de TI era la infraestructura ay pues sí me gustaría hacer eso pero no pues es que no para eso necesitamos un data center necesitamos unos servidores muy poderosos para tener tanto almacenamiento o tal capacidad de procesamiento pues para eso necesitamos tener nuestro data bueno les decía que en TI hemos estado acostumbrados a estar limitados por el hardware y la infraestructura teníamos ideas grandiosas y decíamos no pues es que para hacer eso necesito tanto poder de procesamiento y tanto almacenamiento y eso cuesta un chorro y nada ni para qué hoy en día gracias a la nube y gracias al software libre la infraestructura ya no es un cuello de botella para innovar ahora el principal cuello de botella es nuestra capacidad para construir soluciones de software entonces cada vez ahí yo lo que les puedo decir es si ustedes vi que hay algunos estudiantes por ahí mi recomendación es todavía están escogiendo sus tópicos he visto que en México hay demasiado énfasis a estudiar redes y telecomunicaciones y administrador de infraestructura y que data center y todo esto mi recomendación es mejor estudien desarrollo de software mejor estudien programar y construir aplicaciones es para lo que hay y va a haber más trabajo ¿por qué? porque la infraestructura está relativamente resuelta y es accesible o sea yo hoy día quiero hacer un análisis de no sé cuándo de 10 terabytes de información agarro y habilito un nodo en AWS y hago mi análisis utilizando herramientas de software libre y hecho andar eso se tardara 3-4 horas y doy de baja el nodo y listo no tuve que comprar nada de infraestructura no tuve que reventar durante no tuve que conseguir un data center nada lo que me enfoqué fue en construir la solución de software bueno regresando a donde estamos ahora nada más para cerrar para los puntos finales bueno para la segunda parte de esta presentación quiero comentarles cuáles son las habilidades principales que veo que se necesitan y hay que desarrollar que ustedes como estudiantes o profesionistas de software deben desarrollar para tener trabajo tener buen trabajo en los próximos años el primero es todo lo que tenga que ver con datos o sea su capacidad para analizar datos hay dos grandes rubros hasta hace unos años hablábamos del científico de datos como alguien que hacía todo lo que tenga que ver con datos ya hoy en día queda más claro que hay por lo menos dos roles claramente distintos uno es el científico de datos que es el que define los modelos y otro es el ingeniero de datos que es el que prepara la infraestructura para poder procesar datos entonces el científico de datos es básicamente un matemático y el ingeniero de datos pues es un programador un ingeniero de software con experiencia en base de datos en herramientas para en scripting y herramientas para hacer carga de datos entrele a cualquiera de los dos si les gustan las matemáticas bastante entre en la parte científico de datos si les gusta la ingeniería pues entre a eso otra habilidad que hay que tener que hay que dominar es el estar acostumbrado a construir aplicaciones basadas en la nube y aplicaciones distribuidas con arquitecturas en la nube que estén centradas en APIs no son monolíticas que tú antes de hacer una aplicación haces tu API y ese API se puede explotar desde una aplicación web desde una aplicación móvil desde un chat entonces uno es que estén centradas en APIs dos es que estén diseñadas para escalar automáticamente y recuperarse en fallas y la mejor forma o la mejor receta de de definir una aplicación o sea cuáles son los criterios que debe cumplir una aplicación que escale automáticamente y para recuperarse en fallas es que cumplan con los doce factores ¿saben qué es los doce factores? ¿alguien ha oído hablar de los doce factores? los doce factores not yet ¿cómo? entonces si les digo esta app no es una doce factora ni idea de qué les estoy hablando bueno los invito a que chequen ese artículo que puse ahí los doce factores es una guía de qué criterios debe cumplir una aplicación bien hecha para poder operar adecuadamente en una arquitectura de nuevo otro criterio les puse asterisco porque todavía digo son opcionales no necesita ser a fuerza pero es recomendable es que las aplicaciones estén basadas en microservicios si no conocen todavía sobre aplicaciones o arquitecturas basadas en microservicios investiguenlo grandes rasgos microservicio es o sea es una aplicación en base a distintos servicios que pueden estar distribuidos operar de forma independiente entonces tú ensamblas aplicaciones en base a estos microservicios más que hacer una sola aplicación monolítica que toda esté en el mismo nodo de procesamiento y organizada en contenedores si no saben que son contenedores googleen contenedores docker covernetes hagan hola mundo creo que déjenme chicos rápido porque yo hice un video un hola mundo de docker déjenme el espacio una vez docker si creen se los mando por correo si quieren pero es muy sencillo ustedes pueden por ejemplo oh dios me pegó el link de google bueno pueden seguir ese link para un ejemplo muy sencillo de como funciona un contenedor otra habilidad que hay que desarrollar que vale la pena desarrollar es la de design thinking que es lo que sucede tradicionalmente en desarrollo de software estábamos acostumbrados a construir teníamos la idea de que los clientes ya sabían que es lo que querían y íbamos a poder agarrar y plasmar en un documento los requerimientos de lo que debía ser nuestra aplicación entonces que íbamos a poder documentar requerimientos muy claros que ya así es como se tienen que hacer las cosas y esos requerimientos los convertíamos los implementábamos como software hacíamos un diseño de una aplicación que cubriera esos requerimientos lo implementábamos probábamos listo todos felices ya está listo nuestro producto pero lo que sucede es conforme migramos cada vez más a que el software se utiliza para cosas nuevas o sea en un contexto explorativo no tanto un contexto de automatización sino un contexto de desarrollar nuevos productos y servicios digitales que antes no existían que son productos nuevos que resuelven una necesidad nueva pues no tenemos los requerimientos claros entonces lo que tenemos que aprender a hacer es como plantear hipótesis cuál es la necesidad que el cliente tiene insatisfecha cómo podemos resolverla plantear una hipótesis crear un prototipo para validar esa hipótesis validar si fue cierta o no y iterar continuamente y digo gran parte de eso es lo que se enfoca en el design thinking antes a grandes rasgos es un proceso para descubrir necesidades y diseñar productos de una forma experimental entonces otra habilidad importante si ustedes igual todavía son estudiantes o jóvenes profesionistas de TI y no están seguros de qué campo entrarle el campo de diseño de experiencia de usuario es atractivo hay empleo hay escasez de gente que lo sepa hacer bien se hace mucho mediante talleres mediante dinámicas usando post-its haciendo entrevistas hablando con usuarios y planteando soluciones posibles es una habilidad que están desarrollando las empresas están desarrollando capacidades por último qué lenguajes van a la alza oye Pedro qué lenguaje debo aprender cuál es el mejor lenguaje hoy día como están las cosas los lenguajes que yo les recomiendo ¿qué pasó Oscar? son muy jóvenes ustedes para reconocer estas fotos necesitarían tener más de 40 más de 40 años para reconocer estas fotos también esta de acá son easter eggs para quienes tengan esa edad bueno regresando a qué lenguajes hoy día yo les recomendaría aprender para frontend typescript para backend Go y Elixir para programación de bajo nivel ROS no son los únicos lenguajes no es que cualquier lenguaje que no esté en esa lista no tenga sentido son los que yo hoy día recomiendo que se enfoquen si ustedes les gusta hacer frontend creo que el lenguaje que tiene más sentido aprender es typescript typescript a fin de cuentas es un super conjunto de javascript si ustedes hacen programación backend mis recomendaciones serían Go o Elixir y para programación de bajo nivel es ROS Roberto no una broma que necesitaría tener más de 40 años para entenderla un día googlea bueno otras consideraciones habiendo dicho esta parte de los skills que otras consideraciones les recomiendo que estén al tanto que otras cosas les recomiendo que estén al tanto que estén enterados hay durante muchos años en la industria hemos tenido un enfoque fuerte a lo que son las metodologías hemos tenido una obsesión por las metodologías que metodología utilizo y aquí usamos scrum y quiero un scrum master y y aquí todo lo hacemos en base a scrum y aquí utilizamos root y aquí esto y somos este aquí el el PMBOK es religión lo que está sucediendo en la industria en general es que se está bajando o sea yo veo que se está bajando el énfasis en metodologías específicas para darle preferencia a las filosofías entonces oye Pedro como que una metodología una filosofía bueno las metodologías se basan en roles actividades y artefactos ejemplos en scrum un producto cristal mientras que las filosofías se basan en principios entonces Agile en general como filosofía o DevOps también es una filosofía por eso es que no hay certificaciones de esto ni hay recetas únicas porque son principios este que cada quien puede aplicar dependiendo del contexto las metodologías pueden servir como rueditas de entrenamiento para una filosofía o sea si tu utilizas scrum o sea es difícil agarrar y a un equipo de desarrolladores novatos pedirles que sean agiles así en general o que hagan DevOps en general pues y eso como se hace como se come por donde empieza entonces las metodologías pueden servir como de rueditas de entrenamiento para organizaciones y equipos que todavía no trabajan en base a principio y requieren todavía recetas pero son eso son una guía nada más no debemos caer en el error de que la receta es más importante que el principio y bueno como yo resumiría eso es por ejemplo si yo fuera un cliente o si yo fuera un dueño de producto y ustedes están desarrollando y ustedes son mi equipo de desarrollo y les dirá no me importa que metodología usen siempre y cuando puedan hacer continuous delivery siempre y cuando puedan de las del código pasar del código a producción en cuestión de minutos haciendo unos cuantos clics si ustedes pueden mover código de desarrollo a producción en unos cuantos minutos y eso no me refiero a que agarren se conecten al servidor por SSH editen el código en vivo y digan ah ya hice el cambio en producción ya soy ágil y hago continuous delivery no me refiero a que tengan automatizado su proceso su pipeline para poder a partir de su código en su ambiente de desarrollo que está controlado por versiones puedan generar un build bueno puedan jalar el código de los otros desarrolladores generar un build aplicarle todo su suite de pruebas unitarias de integración automatizadas y moverlo al servidor adecuado disparar que se instancie el servidor que se genere la instancia del servidor adecuada se configuren los certificados de seguridad ta 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 y se ponga en vivo ese código esa capacidad es la que es importante que metodología utilices ya realmente eso es transparente para el usuario si Arturo el testing tiene que ser con robots y de hecho un poco hacia allá va el esta lámina o sea hay nuevos retos involucrados en el testing uno es el del internet de las cosas como o sea quienes estamos acostumbrados a probar software ahora tenemos este reto de que también estamos a aprender como probamos dispositivos físicos pues si nosotros estamos acostumbrados a que una aplicación de software pues siempre que le alimentemos ciertos números nos va a regresar tal resultado porque cierta operación cierta función ante la misma entrada siempre va a ofrecer el mismo resultado pero en el mundo de internet de las cosas puede que resulte que un día no funcione nuestra aplicación y es porque está muy nublado y no hay visibilidad o está lloviendo y eso afecta a nuestra red de comunicación o hace demasiado calor o se introdujo a un dispositivo adicional que está creando un campo magnético que está afectando nuestros dispositivos entonces eso involucra todo un nuevo tipo de retos de testing y que va todo lo que tiene que ver con seguridad que también es un tema muy candente en el terreno de las cosas para bien y para mal por un lado para mal porque pues si va este nuevo lo que sucedió el año pasado con el ataque de que usando webcams usando una vulnerabilidad en cámaras de seguridad no en webcams sino en las cámaras de vigilancia se hicieron ataques a sitios web pues ahora de pronto todos están panicados porque dicen no el internet de las cosas es inseguro es nada más nuevas puertas para ataques corran todos huyan protéjanse digo eso es lo malo en cierta forma que va a retrasar un poco la adopción digo lo bueno es que se está lidiando con eso o sea a fin de cuentas eso va a generar mayor énfasis en prácticas de seguridad en IOT va a generar que se contrate gente que sepa al respecto o sea genera más oportunidades de empleo si a ti te interesa la seguridad si tú eres un entusiasta de la seguridad de información usted abre todo un campo también de trabajo especializarte en seguridad en sistemas IOT otro reto de testing es cómo le hacemos para probar sistemas no deterministas o sea en un sistema que aprende continuamente utilizando machine learning utilizando analítica predictiva a fin de cuentas el la forma de funcionar de esos sistemas es que analizan se les plantea una pregunta o un problema analizan los datos que tienen a su disposición en cierto contexto y plantean una una hipótesis y luego se descubre si esa hipótesis fue cierta o no y en base a eso se retroalimenta el sistema para que ajuste su su mecanismo decisión su aprendizaje entonces cómo probamos eso no es lo mismo agarrar y decir ah si yo meto A tiene que dar B y ya con eso sé que está cumpliendo si yo meto A puede que dé B con un 90% de confiabilidad pero si da C tal vez también esté bien entonces cómo pruebas eso es un reto que hoy día pues los que se dediquen o les interese el área de pruebas de software también hay mucho trabajo ahí hay mucho por hacer está evolucionando en base a todo esto todas estas cosas son consecuencias de que estamos pasando de la era de la información a la era de inteligencia entonces cómo desarrollamos sistemas inteligentes cómo probamos sistemas inteligentes cómo hacemos la arquitectura de sistemas inteligentes cómo o con qué metodologías construimos sistemas inteligentes todo esto está cambiando si ustedes actualmente están estudiando una carrera o son jóvenes profesionistas pues bueno a lo mejor mucho de lo que están estudiando particularmente o lo que aprendieron en la carrera va a cambiar o sea para la construcción de sistemas inteligentes qué significa eso no sirvió de nada haber estudiado claro que sí sirvió a fin de cuentas necesitamos saber cómo cómo se hacen cómo se prueban cómo se definen los sistemas actuales para poder también plantear cómo vamos a hacerlo con los sistemas nuevos con la nueva generación de sistemas y si tú eres como Arturo que ya es un desarrollador un profesionista experimentado y canoso pues bueno esa experiencia te permite este te permite entender más fácil cómo desarrollar y probar sistemas nuevos bueno pues son las 3 de la tarde ocupé toda la hora les pido una disculpa por las fallas técnicas esta plática digo no era una plática de recetas de ah esto es exactamente lo que tienes que hacer realmente mi objetivo con estas pláticas es poner sobre la mesa algunos de los temas que están moldeando lo que pasa en nuestra industria e invitarlos a que investiguen sobre ello y a que aprendan sobre ello entonces si tienen algunas preguntas por favor ahí en el chat y si no al rato cuando tengan alguna pregunta con gusto me la pueden hacer llegar a twitter ahí el usuario es pedrogeca o por correo qué onda con plan de carrera Arturo plan de carrera pues no puedes cubrir todo necesitas escoger que te vas a especializar en desarrollo frontend en desarrollo backend en data science en user experience en testing son como los grandes campos que yo veo ahorita entonces depende de qué vas a hacer pues tienes tu plan de carrera o sea uno es hacia datos otro es hacia backend de arquitecturas en la nube otro es hacia frontend otro es hacia testing otro es hacia user experience design ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿alguna otra pregunta están aquí a fuerza porque sus maestras nos hicieron estar la presentación la voy a compartir estará disponible yo imagino vamos a tardar mañana el video voy a tener que editarlo para ahí corregir las fallas técnicas entonces no sé si alcance a estar esta semana voy a tratar de que esté el fin de semana pero no lo garanto si no vamos a tardarlo bueno pues muchas gracias por su tiempo pues no hay más que seguirle estudiando estamos en un momento muy interesante estamos en un este punto de transición mi recomendación es estén abiertos a la nueva generación de productos de software que vamos a estar construyendo durante los este o sea no digo vamos a estar porque todos nosotros como profesionistas y desarrolladores vamos a estar construyendo durante los próximos años o sea la era de construir el sistema administrativo el ERP eso se está saturando ya ahorita lo que nosotros tenemos que estar pensando es en los productos de software que van a incorporar inteligencia como podemos incorporar inteligencia aprovechando información digital tomando la inteligencia para construir nuevas cosas eso es lo que nosotros debemos estar pensando hoy en día muchas gracias que tengan buena tarde hasta luego gracias